A la fuerza, ¿cómo se toca a la fuerza? Es que no quiso dejar, y mis amigos, son fríos de frío, la cogieron. ¿Se dio o no se dio la violación? No, señor. Es totalmente falso. Macanaki brindó una entrevista a Reporte Semanal y se refirió a sus repudiables declaraciones que brindó en el programa de Jonathan Maizelo, donde confiesa haber violado de forma grupal a una menor cuando él era adolescente. En esta nota te contamos, ¿por qué Macanaki pidió disculpas nuevamente a las mujeres por confesar que había violado a una menor y luego asegurar que fue una broma? Aunque ha confesado a través de su cuenta de Instagram que fue una broma y nunca violó a nadie, el personaje de TikTok ha sido cuestionado por hacer apología a la violación. Actualmente, está siendo investigado por la Fiscalía. Macanaki usó las cámaras de Reporte Semanal para reafirmar que nunca forzó a nadie para tener relaciones sexuales. Sí, un invento, una broma. O sea, yo no pensé que iba a llegar a más, pero llegó. No sé, en mi momento de locura lo dije. Fue algo falso. No se juega con esas cosas. No se juega, pero yo sé. Es algo delicado. Pero yo lo tomé porque quise, ah, por esto voy a ser viral, dije. Y por ser viral. Pero es repugnante, asqueroso que tú quieras ser viral contando un hecho así. Sea verdadero y sea falso. Es horrible. Y es feo, lo sé. Asimismo, procedió a pedir disculpas a las mujeres. Pido disculpas a todas las mujeres por hablar eso. Mil disculpas. Mil disculpas, en serio. Fue una equivocación. Me equivoqué. Y ya voy a cambiar mi vida ya. Ya logré lo que tanto quería. Consultado por la periodista si quería que sus seguidores sigan sus pasos o imiten lo que supuestamente hizo, Makanaki aseguró que no. ¿Te parece adecuado eso? No me parece muy bueno. Y seguidores buenos. Pero la mitad, la mitad son seguidores enfermos. En otro momento, Einel Gilbert Alba León habló de su condición mental y que a raíz de ello sufrió mucho rechazo en su pasado. En medio de lágrimas, el hombre contó que sufrió maltrato en su centro educativo. Yo nací asfixiado. Después de una hora, tengo un retardo. Un retardo al nacerte. ¿Tú has sufrido de maltrato en tu casa? Hacía bullying. Hacía mucho bullying. ¿En dónde? ¿Quién te hacía bullying? En mi colegio. No me defendía porque estaba sentado. Me empujaban, de la cabeza me tiraban golpes, me tiraban contra la mesa. Yo he sufrido mucho. En los grupos que me iban... ¿Te rechazaban? Me rechazaban. Lárgate. Lárgate. No vales nada. Y ahora que estoy en el piquito, se vuelven bien de camino. Como se recuerda, Jonathan Maicelo también ha sido fuertemente criticado por no haber reaccionado cuando Macanaki le confesó en su programa que violó a una menor. El boxeador tomó a la ligera estas palabras y continuó con su entrevista. A la fuerza. ¿Cómo ha hecho esto que a la fuerza? Es que nunca hizo un descanso. Y mis amigos, son fríos de frío, la cogieron. ¿Qué dijo Jonathan Maicelo sobre caso Macanaki? El boxeador brindó una entrevista a Arriba Mi Gente, donde también se defendió de las críticas. Además, aclaró que nada fue armado, que la confesión de Macanaki fue en vivo. Todo fue armado en un podcast, que sigo como decílo en un podcast. Todo fue armado, todo fue armani, nada fue cierto. Y espero que me perdonen, porque yo cometí un error. Sin embargo, Jonathan Maicelo recalcó que no fue así, que nada fue armado, como lo asegura Macanaki. Asimismo, aseguró que ninguno de sus entrevistados sabe las preguntas que le hará. Este canal lo dijo tal cual, nada acá se armó ni nada se hizo. ¿Qué es lo que ha dicho él ahora? ¿Que ha sido armado? No, no. No, es más, le dijimos que no vamos a retractarnos eso, porque para tú decir que eso fue armado, tiene que haber una información, algo que diga que eso es cierto. En verdad, no. Cuando yo le entrevisto a mis entrevistados, a mis invitados, les hago las preguntas calientes. Ellos no saben lo que van a preguntar. Ellos no saben. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.